Música 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 como va y y y y y y y y ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno. Ahora tú un poquito chorla, pero un poquito de maría al maestro de hijo, ya está. Ya está, bueno. Un poquito chorla. Menos pasos que hay atrás, ¿eh? ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno. Así la mano. Mirá que ya estamos fuera de oriente. Sí, la gente buena del escala. Sí, bien. Uno de los populares del viento de unidad. ¿Alguien venidito? Bueno, bueno. Vamos, dale más otra seña. ¿Qué hace? ¿Cuándo? Claro, de lío. Claro, de lío. Claro. Una mañana. Sí, ¿atáriga? Aguanta la empresa. ¿No? No, no. No, no. No, no. Bueno, por ahí sejó ahí. Alqueo, hijo. Señora, mamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el trabajo. ¡Gracias! 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 Y... La derecha delante, siempre llamándose los mandos lo que se regala es azul, ¿eh? No nos volvemos locos ni nada, ¿eh? La derecha delante un poco más, un poquito más a la derecha delante. La derecha delante, la derecha delante, un poquito más a la derecha delante. La derecha delante, la derecha delante, un poquito más a la derecha delante. La derecha delante, la derecha delante, un poquito más a la derecha delante. La derecha delante, la derecha delante, un poquito más a la derecha delante. La derecha delante, la derecha delante. La derecha delante, el otro que me habla de su carretera delante. ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabó el frente con ella ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡A otro poquito más! ¡A otro poquito más! ¡Péterlo! ¡Bueno! ¡Bueno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Aspel a pie! ¡Pagullo! ¡Muy guay! ¡No se rompe! ¡Dal serio! ¡Gracias! ¡Vamos a ir demostrando el material que llevamos allá abajo, mi hermano! ¡Vamos a verlo todos por Iguabaliente! ¡Fuerte para arriba! ¡Esta es! ¡Vamos a verlo todos por Iguabaliente! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo todos por Iguabaliente! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguien! ¡Adiós! 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 ¡Claro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Denero de noche! ¡Puera salir a Alvo! ¡Adiós! ¡Arriba ahí! ¡Sí! ¡Vámonos a Alvaro! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Bueno loco! ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.